de 12 años terminó con una puñalada en su cuerpo luego de defender a su hija de dos delincuentes que intentaban raptarla. El caso de intento de rapto registrado el 14 de mayo en Montero ya se encuentra en manos del Ministerio Público, donde se aperturó una investigación de oficio por el delito de tentativa de rapto. Se ha podido recabar algunos indicios que van a empezar a servirnos dentro de la presente investigación. Es decir, los delincuentes, por ejemplo, el lugar en el que han huido ellos, por donde han escapado, para que los vecinos puedan ayudar para ver dónde hay cámaras para poder identificarlos plenamente a ellos y poder capturarlos. Y lo que vamos a hacer es abrir un caso por tentativa de rapto ante la FELCB y bueno, se va a seguir con el proceso de tentativa de homicidio que está actualmente abierto y se está investigando. Y ante los últimos hechos de inseguridad...